Música Se encuentra con una más de las leyendas de la lucha libre El que debutara el 21 de marzo de 1976 en Puebla Se convirtió en un ícono de la lucha En esta esquina El Egipcio Hola, buenas tardes amigos Yo soy José Luis Hernández Quizás no me ubiquen Pero esta máscara si la ubican Soy el Egipcio Fui luchador profesional durante 17 años Y ahora me dedico a la ganadería José Luis Hernández Mejor conocido como el Egipcio Sería discípulo del gorila Osorio y Rafael Salamanca El oriundo de Oaxaca El 9 de enero de 1957 Haría su debut en la ciudad de Puebla Un 21 de marzo de 1976 Y tras varios años de enfrentamientos Terminaría perdiendo la máscara contra el Rayo de Jalisco Junior Un 9 de diciembre de 1983 En la Arena México Con un 83 de estatura y 100 kilogramos de peso Obtuvo el campeonato de parejas del estado de Puebla Junto con Centella Roja Y el nacional de peso completo Así se fue escribiendo parte de la historia del Egipcio Como leyenda de la lucha libre mexicana Yo soy el Egipcio Este es mi pueblo Soy de Egipto De Egipto Cholula Porque hasta mi pirámide tengo José Luis Hernández nació prácticamente aquí en Puebla Toda mi vida la he vivido acá En Puebla En Cholula, Puebla Erradicado acá Empecé a ir al gimnasio acá Después la Arena Puebla Empecé con lucha olímpica En la Escuela Nacional de Educación Física Terminé la carrera de Educación Física Y después empecé la profesional En la Arena México En los entrenamientos De maestros Pues en sí hay muchos En Puebla fue Gorila Osorio Después en la Arena México Rafael Salamanca Y después también estuve en Guadalajara un tiempo Algo con El Diablo Y en Monterrey con Veloz Ciclón Veloz también Y pues de todos De todos Aparte la lucha libre no se aprende con un solo maestro Ni en un solo gimnasio Se aprende a través del tiempo y los años Lo que vas destacando Y en los combates que vas teniendo Cada combate es diferente Cada combate es una experiencia Cuando yo llegué ya sabía olímpica Y era olímpico prácticamente Ya el profesor Salamanca Pues un estilo de ras de la lona Muy de él Y pues en esa época Llegaban a entrenar todos El doctor Wagner Papá, el señor Tony López De los maestros por decir Y de ellos va uno Agarrando Por ejemplo El Diablo Velasco Muy estricto Con su entrenamiento Y muy olímpico Su entrenamiento del Diablo Con Veloz También nomás que Un poco más de De lucha Ya veo Con ellos Somos una Yo le llamo como una tercera generación De la lucha en México La primera pues bueno La del profesor Santos Rito Romero Este Gori Shadow Ellos es la primera para mí La segunda más o menos Yo considero que es este Huracán Ramírez Este ¿Quién más? ¿Quién más? Huracán Ramírez Wagner El Ángel Blanco Solitario Dixon Guajardo Por ahí es como que la segunda Y hay un Inter ahí donde Que llegan Fishman Que llega El Perro Que llega Ringo Que llega Mano Negra Y es como que un grupo muy chico Y ya después llegamos Pues digamos La tercera generación que yo llamo Que entre ellos estoy Que está Emilio Charles Está Luis Mar Está Satánico Está MC1 Está Pirata Fuerza Guerrera Panther Siempre fue el egipcio De cuando yo iba a empezar Este Había Tenía yo prácticamente Unas opciones Porque antes Pues uno mismo Escogía los nombres Ahora ya no Que algunas empresas Son los dueños De los nombres Pero bueno En la época De nosotros Yo tenía como Para escoger Eran tres Era uno De un soldado Que no recuerdo El nombre Que iba yo A vestirme Como un soldado Así Este Pero no recuerdo El nombre Del soldado Que se estaba Y otro Era Apalusa Que viene siendo Este Una raza de caballos Que ocupan Los indios Son caballos Pintos Es Más o menos Esta es la raza Aunque está muy chiquito Pero esta es la raza Yo tengo caballos De estos O sea Apalusas Los tenemos En el rancho En Tabasco Y la vestimenta Para luchar Era de un apache Vestirse como apache Y este Y la del egipcio Quería yo Sinué el egipcio Prácticamente Era por la historia De Sinué Entonces ya cuando Llegué a la comisión Del distrito Para la licencia Este Estaba El señor Barradas Que era el encargado Y me dijo Que estaba muy grande Que o era El egipcio O era Sinué Nada más Entonces yo dije Sinué no va a funcionar Porque mucha gente No lo relaciona No lo ubica Entonces El egipcio Y ahí me empezó Y ahí fue Y siempre fui El egipcio Yo nunca me cambié De nombre No volví a usar Otra máscara Desde cuando la perdí No volví O sea Siempre el egipcio Empecé a luchar En el A finales Del 78 Yo creo que Octubre Noviembre del 78 Para el 79 Ya desenmascaré Al Doberman En la pista Revolución Le gané La máscara A él Y este La cabellera El invasor De esa época ¿Quién más? Recuerdo también Fueron dos Tres cabelleras Y otra máscara Otra máscara De un Muchacho Que luchaba Como Robinson Pero la verdad Y este Cuando empecé En el 79 Y ya después Pues ya Me fui yendo Yendo A colocarme Estuve una temporada En Guadalajara Fue cuando Entrenaba ahí En el gimnasio Del Diablo Bueno Con la coliseo Ahí Estuve como Seis meses Me mandaron A Guadalajara Porque antes Así era Te mandaban A algún lado Había también La gira Del Pacífico Que se hacía También te mandó Era Pues muy pesada Por el calor Y tenías Que aguantar Viajábamos En Microbús De la empresa En ese entonces El Microbús De la empresa Era el papá De Pepe Mendieta Pepe Mendieta Papá Era el que Que nos llevaba Y él Prácticamente Era la empresa Que hacía Asociada Con la La Arena México La La gira De la costa Que empezaba Uno desde Por ahí Mazatlán Y ibas hasta Mexicali Tijuana Hermosillo Guaymas Te aventabas Tres semanas A veces Dos semanas Y media Más o menos Era pesadísimo Nadie casi Quería ir A la costa Y luego La de Monterrey La gira de Monterrey Se hacía Monterrey Se hacía Laredo Se hacía Reynosa Matamoros Y luego terminabas En San Luis Y ya venías Y ya venías para México La de Guadalajara Pues se hacía Todos los días Luchabas en Guadalajara Porque se hacía Coliseo de Guadalajara Domingo Lunes Vallarta Martes Coliseo Miércoles Miércoles San Luis Jueves Aguascalientes Hay veces El fin de semana Hacían Ciudad Guzmán Ocotlán Y así Seguía En esa época Guadalajara Era la que daba Más luchadores En esa época Entonces yo creo Que un 80% De luchadores Que estábamos En la Arena México Eran de Guadalajara De esa época Pues bueno Estaban Satánico Está Américo Roca De esa época Que viajaban Este ¿Quién más hay? Cochís Gran Cochís Monarca Colombo Este Gran Marcos Junior Que Tony Beneto El Faraón No Ya estaba Él en México Él casi No Jerónimo También No Ya no ¿Quién más? Los Calaveras De ahí De Guadalajara Este Ringo Cachorro De la del Pacífico Bueno Íbamos la estrella Y algo De la semifinal Los demás Eran de cada lugar Por ejemplo De Mazatlán La primera y la segunda Eran de Mazatlán De Culiacán También de ahí O esos de Culiacán Bajaban a Mazatlán O iban a A Mochis O eso Y Pero siempre Pues bueno De esa época Pues lo Prácticamente Me tocó Una vez Con la Ola Blanca Con Wagner El Ángel Y otra vez Me tocó Con Este Era Rubalcaba Otra Otra Me tocó Con estos comandos Que luchaban De Guadalajara Los comandos Y este Y pues vamos a decir Los mismos Lismar Este Superastro Cuando llegué Empecé Pues en buen lugar Más o menos De De las terceras Y semifinales Pero para las estrellas Estuve atardé un poco Después de esa gira De Guadalajara Fue cuando Vine a México A la Arena México De ahí de Guadalajara Nos trajeron Casi En esa época Que yo estuve Trajeron Al Rayo Junior A La Fiera Y a mí Así como que Haciendo esa Esa temporada En Guadalajara Y llegamos Los tres juntos A la Arena México Después Y después Regresaron A La Fiera Guadalajara A mí a Monterrey Y el Rayo Creo que se quedó En México O se fue Guadalajara No recuerdo Y ya después Como un mes O eso Volvimos a regresar La Arena México Y ya nos quedamos Como estrellas Para ser estrellas Pues no Yo no tardé mucho Yo creo que a lo mejor Unos Dos años Tres tal vez Como estrella Pues el resto O sea fueron Duré 17 años De profesional 17 Casi 18 En esta esquina El egipcio Era hasta cierto Como temor Entrenar con ellos O luchar con ellos Era así de que Mucho De respeto Tenías que tener eso Más que nada Un respeto hacia ellos Ya después Cuando te empiezas A relacionar Y ya te colocaron Y te ponían Unos golpes Pues tenías que Devolvérselos O sea lo mismo Aunque eran estrellas También les centraban Los golpes Y este Y este Pues si hay algunas cosas Hay por ejemplo Con Demon Con Black Shadow Que me quebró Black Shadow Un palo por la espalda Una vez Porque Le dije que Era un relevo De Wagner Señor y yo Contra Este Monarca Y Y Black Shadow Y que le digo Entró el Monarca Para luchar Y le dije A este país Contigo Tengo muchos años Para luchar Y que se venga El viejito Que va de salir Y no Me dio una friega Y realmente Una persona mayor Y que Fue yo creo Que de lo último Que luchó De las últimas luchas Y la verdad Me dio En toda la torre Y me pegó Con un palo Porque es donde Lo encontró De una escoba Y me lo quebró Por la espalda Y así eran Los señores Al principio Si Muchos nervios Nervios Pero ya A través del tiempo Que luchaba Uno seguido Se vuelve Como Parte De Porque ya eres Parte de ese grupo En un momento dado Yo creo que A todos les pasa Cuando ya Antes de llegar Para colocarse Pues tienen Nervios Les sudan Las manos Y ya después Pues no Ya Te vuelves Como Parte de Recuerdo mucho Mano a mano Con el solitario En Monterrey Para mi fue Como impresionante Que nunca Lo pensé Y como A Wagner Le dije Usted soñó Alguna vez Hacer pareja Con el egipcio Y dijo No pues Estás mal Entonces Pues sí Pero yo sí Soñé Hacer pareja Con él Entonces Y este Y con el ángel blanco También muchos consejos De él Yo conviví mucho Con él En giras Y comíamos juntos Y íbamos a tomar Y íbamos a tomar la copa Juntos Y con él El ángel blanco Para mí Eran Yo creo que De mis ídolos Aparte de mis ídolos Que después Conviví con ellos Eso es Formidable Yo creo que Imagínate Por ejemplo Bueno no sé De un cantante Que Una persona Que es su ídolo Y que después Este con él Pues yo creo que Es algo impresionante Como personas Wagner era Así De un carácter Fuertísimo Así como se veía Arriba Así era Abajo Abajo del rim Muy agresivo Le molestaba todo O sea Se ponía al brinco Por todo Y por ejemplo El ángel blanco Decía Frígalo más Para que Se enoje más Y el ángel No El ángel Era divertido Agradable Mucho Chascarrillo Este A huracán Ramírez Le decía Don Ferruco ¿Por qué? No sé Pero don Ferruco Me acuerdo Pues huracán Estaba calvo Y Y se lo agarraba yo Muy fuerte De los brazos Para que no se moviera Y le daba manazos En la cabeza En la pelona Y huracán Suéltame Que no Que lo iba yo a soltar Y Y este Y le pegaba En la En la En la pelona A huracán Y este Y son cosas que Por ejemplo La gente no ve Porque pues huracán Tarraía la máscara Entonces no No se notaba Pero él Por ejemplo El solitario también Conviví con él En comidas En giras Y Te jalaba Y bueno Tenía esa palabra No nomás para mí Para todos De papi Te decía siempre Papi Esto Papi Ese de Blue Demon Del profesor Que estaba muy duro El ring En Tampico Y me dio Un azotón Entrando Y me dolió muchísimo Porque era pues La pura tarina Y agarré Que lo levanto Y le doy un cross Al profesor Y me grita Cuida la leyenda Acá Nijo Porque pues ya Él ya estaba Grande Yo pienso que Los de Los juniors Como que Se les subió Como se dice Se les subió Porque la gente De esa época Pues todos Éramos sencillos Todos Y me considero Porque a mí No se me ha subido Tampoco nunca Ni se me subió Ni se me subirá Ni nada Siempre serás el mismo Pero yo veía Ellos por ejemplo Que sí Había humildad Y también sabes Que había Más compañerismo O sea De ir a comer Y eso Platicaba El otro día Con Atlantis Y me decía Que ahora La juventud Que él está Pues ahí Veteranón Con ellos Que se apartan Que todos Van por su lado Y nosotros No, hasta grupo Hacíamos Para ir a comer Teníamos lugares Hay veces Ahí en Monterrey Había un lugar De una señora Que le decíamos La jefa Y nos hacía comida Era Pues como casa Pero nos hacía De comer a todos Y comía Riquísimo Y íbamos No sé Del grupo Que estábamos Por decir De México Porque así era A lo mejor Íbamos diez Y todos a comer Ahí Y ahora Todo eso se acabó Ya no Ya no hay El compañerismo De antes Luchas de campeonato Claro No lo ganaba Pero de retador Fueron Muchísimas Al nacional Semicompleto Cuando Wagner Se fue A la competencia Wagner Señor Con él Hice una lucha De campeonato Y luego Este De Digamos Pues tuve Varias De los mundiales Semicompleto Que con cien caras Con Pues con el rayo Que fue El rival más Acérrimo Que digamos Tuve Cuando de la máscara Para adelante Yo creo que A lo mejor Hicimos cien luchas De campeonato Unas yo de campeón Y otras él Y la verdad No tengo El número exacto Pero Al mundial Completo Al Este Nacional Completo Pues bueno Fueron varios Al nacional Semicompleto Mundial Semicompleto También Y luego De De las otras Empresas Que tenían También Campeonatos Para mí Yo pienso Que Y para mi gusto De esa época No sé Ahorita actualmente Pero De esa época Yo creo que Valían más Los nacionales Que los mundiales Porque en primera Éramos O sea Por decir Aquí El país México Y luego Este Tener El nacional Un completo Nacional completo El semicompleto El medio Pero nacionales Valor más Porque mundiales Había como cinco Y ya hasta la fecha Por ejemplo Mil máscaras Traía sus campeonatos De no sé dónde También Y qué campeón Del mundo Y luego Los que se hicieron De que eran Los independientes Del toreo También Y era Pues no sé Más Más campeones Y nacionales Solo eran unos Unos estaban En el toreo Y unos en la Pero no Uno solo No como Como los mundiales Para mi gusto Y ya vienen Y ya vienen Cabelleras Distintas Los viajes A Japón Estuve en Alemania Estuve en España En Francia Y este Y ya O sea Cabelleras Pues Se vienen Varias Ahí Desde cuando Empezó La rivalidad Y la modalidad Que hizo la Arena México De rudos Contra rudos Que se metió fuerte Que eran Los infernales Y de este lado De nosotros Era Chicana La fiera Y yo Otras veces Con el mocho Y así Contra los infernales Y allá De los infernales Pues el pirata Estaba MC1 Y el satánico Y también Hay veces Entraba el espectro Junior Elías Y quien más De rivalidad Ahí Entonces Hice cabelleras Con el pirata Una vez Si me ganó Él la cabellera Y después Pasó como un año Y le gano yo a él Y con el MC1 Igual Me gana Y le gano Después También con Apolo Con Javier Llanes Pues varias cabelleras Fue un gran Elemento Del consejo mundial De Videca Fue un Un luchador Que Que hizo su historia También hizo su historia Yo lo peleé El egipcio No me acuerdo En que año En el consejo mundial En la arena México Y un gran luchador Nada más que Él Él se retiró Creo que tenía Negocios de ganado Por ahí Así Él no tenía necesidad De luchar Pero aún así Se esmeraba Y no faltaba Al gimnasio Era un buen luchador Excelente luchador Mi respeto Es para el egipcio Empecé Empecé de técnico Empecé luchando Como técnico Casi Siete años Seis años Y algo Y ya de ahí Este Pues tuvimos Unas diferencias Ahí De compañeros Pues arriba del ritmo O sea A mí me caía gordo Es más De por sí Me cae gordo No sé Eso Siempre me cayó mal Y por eso Fue de De que empezamos Y nos dimos Unos golpes Una vez Luego otra vez Luego otra vez Y la empresa Pues se dio cuenta Y me cambié A rudo Y ahí empezamos Y al poco tiempo Que estaba de rudo Se hizo la lucha De máscaras Y ya Pues me ganó Yo dije Estaba difícil Pero yo dije No era imposible Pero pues bueno En su momento Y él estaba Llegamos Te digo Juntos O sea Vamos a decir Al estrellato Y Y ya de ahí No se me hacía Rival A no vencerlo O sea Sí Tenía yo Y tenía yo Con qué El egipcio Fue un gran luchador Con muchos recursos Joven Con hambre Con fe de gloria Un rudo muy peligroso Que se atravesó En mi carrera Yo reconozco Era un grande Un gran rival Tuvimos una fuerte Y grande rivalidad En la arena México Fue ahí Donde después de tanto Pymes y libretes Nos enfrentamos En una lucha Máscara contra Máscara Y para mí Es un orgullo Presentarles El día de hoy Ese gran trofeo Que conservo Orgullosamente Porque me costó Mucho trabajo Conseguirlo La Máscara Del Egipcio Esta es la Máscara Que le quité En la arena México El Egipcio El Egipcio Un gran luchador Que se retiró Fíjate que De él Él también Subió mucho Después de ganarme Porque Donde quiera Era Por ejemplo Yo llegaba Aunque ya no luchaba Con él Y la gente Rayo Rayo Y como que baja Y como que baja Hasta cuando Desde Máscara Cien caras Ahí como que baja Un poco La rivalidad Bueno vamos a decir O la La frecuencia Que estaba ¿No? Pero pasaron Tres años O algo así Perdiendo la Máscara Agarro La 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 personalidad De verdad De un Egipcio Porque dicen Que me parezco Mucho A A ellos ¿No? A los Egipcios Entonces Que El tipo de cara Y eso Entonces Funciona Es más Hasta en Algunos empresarios Me decían Que Ahora sí Ahora sí Era Egipcio De a de veras Porque ya Sin la Máscara Entonces Este Funciona Le da resultado A la empresa La personalidad Que tengo No sé Algo Y ahí es donde Me dan más trabajo Y más trabajo Y más trabajo Recuerdo mucho La La pelea De Este De la Máscara Contra el Rayo de Jalisco Esa vez que fuimos a la arena Y Fue impresionante O sea Entrar y Y ver así Todo lleno O sea La gente O sea Nunca había estado así Hasta un amigo mío Este Tengo ese recuerdo Que compró Una bolsota así De pepitas Y le dije yo ¿Cómo te vas a comer tanto? Me dice Vas a ver al rato Y al rato Ya estábamos los dos Así de los nervios Y todo eso que tenía El sentimiento fue Pues que te sientes mal Porque es algo Que ya es parte de ti Y que sientes Como que te quitas La ropa O sea Te sientes fuera De decide A la hora que te la quitas Y ya después Y ya después Las primeras luchas Sin máscara Te sientes que te falta algo O sea Que es la máscara O sea Estás impuesto a la máscara Como parte de tu cara ya Y sí fue muy difícil Que por cierto Fue catalogada Por revista Que la mejor del año En esa época Porque nos aventamos Como unos 40 minutos Yo creo La primera caída Fue rapidísimo La segunda también Pero la tercera Nos la aventamos No hombre Fue larguísima Cansadísima Toques de espaldas Topes para abajo O sea Llaves Este No Cansadísima Y al último De verdad Yo estaba rendido Ya Ya no Ahí cuando me gana Me cambia Un tirabuzón Me lo cambia Y ya no me suelta Y ahí es donde Yo ya no tenía Aire Ya Ya estaba apoyado Desde antes Ya me paraba Por inercia Ya Ya estaba muy cansado Pues de momento Este Como Sientes como un poco Como de vergüenza Como de vergüenza Porque todo el tiempo Fui asestado Con el rostro tapado Yo Empecé a usar la máscara Desde un principio Porque Todavía no terminaba La escuela Cuando Empecé a luchar Entonces Por eso la máscara Para que no me conociera La gente Entonces por eso Fue que Que usé la máscara Ya después Pues te acostumbras Podías hasta dormir Con ella En esta esquina El egipcio El retiro El retiro fue Por una lesión En la Onceava Vértebra Que tuve Una Una caída Hacia una salida Por la tercera cuerda Y al agarrar La tercera cuerda Para que me dé la vuelta Se revienta la cuerda En la pista Y La pista revolución Y me alcanzo a meter Pero todo el cuerpo Dio la vuelta Y me golpeó La columna Y ahí es donde Ya no podía yo luchar Tuve ahí se lucha De campeonato mundial Con el vampiro En Arena México De una eliminatoria Ahí que Que este Que damos De cuando Caras dejó El campeonato Tengo lesiones En la columna Tengo Hernias discales Tengo Lesión del hueso Del fémur Tengo la ciática Lastimada Y son Porque pues en esa época No No mides Si estás joven Y no sientes Ni los golpes Y te acostumbras Aparte a los golpes Y el tipo de rin Que se usaba Pues era otro tipo De rin Los rines duros Simplemente madera Había unos rines Hasta de fierro De montén Que nada más Le ponían Una colchoneta Delgadita Y la lona Y este Y ahora Los rines Los Son hidráulicos Y pues hasta De cabeza Puedes caer Por eso Los niños Ahora vuelan Tanto No sé No sé Me hubiese dado Como miedo Tal vez El ver Que le No sé Que se fuera A lastimar O que le fueran A pegar De alguna forma Que tal vez Lo lastimaran A él No sé Desde chiquita Siempre fue como Mi adoración Entonces nunca Nunca ha sido algo Que quisiera ver Igual y sí Pero también por una parte Por el miedo Tal vez a que se lastimara O algo le pasara No siento que se haya Desecho tal cual Porque hasta la fecha Todavía sigue teniendo Como esa Esa historia Pero sé que lo hizo Por cuestiones de salud O sea Porque él se lastimó Y creo que lo hizo Al tiempo necesario Y correcto Para evitar que después Tuviera una lesión Mucho más grande El tipo de lucha de hoy Tan diferente La de antes Y yo veo muchas cosas El tipo de máscaras También No sé Quizás Estas son tradicionales Si lo quieres llamar Como esta Como eran las de Antes de Huracán Del Ángel Blanco La de él Cuando fue enmascarada La del Solitario No sé Máscaras tradicionales A la mejor Pero las de ahora No Hay unos que parecen piñatas O sea Con cuernos Y cosas Ya no sabes Ni qué O sea Y luego Los luchadores O sea Realmente No luchan No saben luchar De verdad Pues quizás Me van a criticar Y lo que digan Pero De verdad No saben luchar Ya luchadores Como antes Y tenías que Para pasar un examen De una licencia De lucha Tenías que ir a hacer Un examen Profesional Profesional Pero ahora Este Pero ahora Ya este Ya no sé Si lo hagan El examen Y se ve que no Por como A lucha Por ejemplo Triple A Yo veo Hay veces Que Cuando llego A ver la lucha Todas las luchas Desde que empiezan Salen Y a puros golpes Y a corretearse Alrededor del ring ¿Para qué quieren el ring? Si se andan correteando Entre la gente Y las sillas De verdad que no No, no, no Ahora las cosas Que hacen en el ring Pues sí Hay muchas cosas nuevas Muchas cosas que han sacado Y todo es a base De gimnasio Y gimnasia Pero realmente No este No hay una llave Espectacular Que A ras de lona Como las que se usaban Ahora sí van a decir Pues el viejito Está enojado Y por eso está hablando Pero no es eso Por ejemplo En la calle Luego Ahora que luego Dicen que les gritan Payasos Y se enojan Pues es que eso son Ya no son luchadores De antes Y como dices Antes éramos unos ídolos Te veían como un superhéroe No cualquiera Con tocarte Con agarrar tu capa Ya era lo máximo Para luchar Con los Contemporáneos míos Claro Los muchachos nuevos Pero pues no hace uno Lo que hacen ellos Las acrobacias Que están haciendo Y eso se presta Porque pues ellos Están Jóvenes Están Quizás a lo mejor Si en la época De nosotros Por ejemplo Había Cuando nosotros Empezaron a salir Ahí los mortales De la cuerda Que lo hacía El superastro Que se acomodaba Pues está chiquito Pues se acomodaba Bien para dar la vuelta Si yo quisiera hacer Ese mortal Que hacía El de la segunda cuerda Pues no alcanzo Porque yo estoy alto Y él estaba chaparro Pues esa es parte De lo que usábamos Unos turbantes Unas pecheras De lo que quedó Todo lo Lo di a un muchacho Que iba A luchar Como el egipcio 2 Y él falleció Y ya no se hizo nada Y no sé dónde Quedaron las cosas Pues siempre me gustaba Estar así como que Al cien Detallitos Y todo La vestimenta Los turbantes Las pecheras Esto es algo Nada más Yo digo De los más sencillos Tal vez Pero si Había chamarras Había Hay una Una chamarra Que le regalé A mi compadre Atlantis Es una chamarra Que luego Hay veces la usa Pero dice Que no más A la arena México Porque pesa mucho Es de puro Canutillo Y pesa como Siete kilos O algo así Y la mandé a hacer Y es Pues salió carísima En esa Entonces Él Él la heredó Le metí a yo Porque pues siempre Quería ser así Como Diferente También le metía Colores Y este Diferentes Buscándole Las mallas Empecé a usar Yo las mallas Pues quien sabe Si sería De los primeros Las mallas Sin el calzón Arriba Después La pura Malla corrida Y con dibujos Entonces Le iba buscando Las botas También bien El tipo Ya cuando No usaba La máscara Pues chamarras O los turbantes Tenía unos turbantes Especiales También Según la función También Donde se hacía El lugar Si campeonatos Y todo eso En esta esquina El egipcio Empezó con que La escuela No me gustaba Mi papá que quería Fuerza Mis hermanos mayores No estudiaron Y yo tenía que hacer Escuela Y bueno Entonces no me gustaba Entonces empecé En la escuela De educación física Y ya me metí Había materias selectivas Que había Esgrima Había Volebol Había Básquetbol Béisbol Y había lucha olímpica Y me metí A la lucha olímpica Y ahí empecé Y ya después Hubo unas invitaciones A la profesional Que no Me gustaba Ir a las luchas Pero no Este No pensaba Sino que ya después De eso Empecé Y con los entrenamientos De la lucha profesional Ya me gustó Y me quedé Y estuve muy poco Acá en la arena O sea realmente En la arena Puebla Porque Ya después estuve en México Terminé la carrera De profesor De educación física En México Y ya este En el Estuve en En la nacional De educación física Y ya luego Ya me metí Más a A la profesional Al principio Quizás fue Un poco de sufrimiento Muchas friegas Del gimnasio Que hasta calenturas Me daban De las madrizas Porque en esa época También llegabas Y te agarraban De costal Y te madreaban Y este Y Pero más sin embargo Le echabas Y le echabas Y era Una ambición De estar Hubo Yo creo que a lo mejor Una o dos veces No recuerdo Que ya la quería aventar Todo Si ya la quería tirar Porque como que me desesperé O sea Y regresé al gimnasio De charla Tuve las lesiones Tengo fracturas Tengo Operada una clavícula Una rodilla Las lesiones Quizás hubiera dado Quizás hubiera dado Un poco más Todo el mundo Cuando me retiré Me decían que regresara Por la lesión A lo mejor Que un poco De descanso Pero pues empecé También a trabajar Mis negocios Y lo que siempre También me ha gustado Que es la ganadería Los caballos Todo eso Es parte de mi vida Porque Desde chamaco Desde Nosotros somos gente De rancho Papá El abuelo El bisabuelo Es de herencia Entonces Ahorita mi trabajo También Y fíjate Dentro de De la ganadería El egipcio Está conocido Sin querer Es Como una Historia Ahí porque Empecé A vender ganado Para todo el país Y Y me hacía Los fletes Es Fernando Remes Que es el Que fue Beisbolista De los tigres El pulpo Remes Es amigo mío Don Fernando Y este Y él me fleteaba Con sus trailers Lo del ganado Y entonces Él sabía Que yo era el egipcio Entonces A la gente Que yo le vendía El ganado Les decía Págale Porque es el egipcio Va a venir Si no le pagas Te voy a madriar Y este Y entonces Ahí creció Dentro de la ganadería Ahorita dentro De la ganadería A nivel nacional Preguntas Por el egipcio Y lo conocen Aparte Hay un rancho Mío Que se llama El egipcio El rancho Y este Y así Luego No pues ¿A quién le compraste? Pues al egipcio Entonces De cuenta El egipcio Se quedó Hasta en la ganadería Ahora Es parte De mi vida Ya es Y hay mucha gente Que ni sabe Cómo me llamo Que me llamo José Luísten Sino simplemente El egipcio Y el egipcio El negocio De la ganadería Te da Sabiéndolo hacer Y lo sabíamos hacer Porque Aunque yo me fui a la lucha Muchos por ejemplo Decían ¿Por qué después De luchador Ganadero? No, no, no Es que desde antes Era ganadero Y me fui de luchador Entonces Lo aprendí Muy bien Las lecciones De mi padre Y Lo desarrollamos O sea Antes se manejaba El ganado De volúmenes Pequeños Ahora son Grandes volúmenes Entonces Pues Yo creo que Por eso dices Pero Pero yo no me siento Así que Que dijeras De vida diferente A los compañeros Vivo bien Muy bien Muy bien Pues bien De lo mejor De lo mejor Con mi familia Disfruto Muchos lugares Por el mismo negocio Hace cuenta Antes viajaba Todo el tiempo Por la lucha Y yo era por el negocio Siempre estoy También afuera Me encanta Viajar Ahorita Hay posibilidades Yo creo que Bueno Vamos a ir tal vez A Brasil En A principios de abril A una convención Mundial De ganado Segú Y este Voy a ir a Costa Rica También este año Tengo que ir Y sobre lo mismo Hace cuenta Ya Pero es Digamos Otra profesión Él ha sabido Sobresalir A través de los años O sea De siempre O sea Lo que fue la ganadería Y verlo O trabajar Ahorita Actualmente Y ser reconocido O sea A nivel nacional En lo que es la ganadería Muy orgullosa Y siento que por eso mismo O sea Yo regresar a un ring Aunque estuviera en condiciones Ya los años O sea El tiempo Todo tiene su tiempo Aunque me dedique a entrenar Yo por ejemplo He visto en la televisión A Terry Y lo veo Y activo Y movidos Y todo Y de verdad Este Los valoro mucho Al pirata El otro ya lo estuve viendo Por cierto Que fuimos muy buenos compañeros Y este Y pues bueno Quizás no tienen otro medio de vida Y eso también es Que los obliga A estar luchando todavía Mi hijo el más chico Que va a cumplir 14 años Tiene 13 ahorita Va a cumplir 14 en junio Y pues le gusta A ver qué Ahorita lo vas a ver en un rato Él viene en un ratito más Está de mi tamaño Y tiene 13 años Entonces este Pues le gustan los deportes Es muy deportista Y ya dos o tres veces Ha ido a entrenar un poquito Pero yo no lo quiero obligar Porque también no quiero que haga algo Que él no quiera Que si lo hace Es porque él le nace Porque eso es para cualquier deporte Te tiene que nacer Y para que le eches todas las ganas Para que salga Le gusta Le gusta mucho Siempre Le gusta como todos los deportes Pero siempre he visto Que tiene un interés Por la lucha Le gusta Disfruta mucho Cuando vamos a la arena Y todo Entonces este Igual y sí No lo veo algo Muy lejano Tal vez Igual y sí le gustaría Pero he entrenado con mi papá Algunas veces Y lo veo interesado O sea A mi papá le enseña Por ejemplo Cómo darse una vuelta Cómo saltar O cómo caerse O cosas así Y lo veo interesado Igual y ahorita No sé Tal vez por su edad No tanto Pero yo creo que sí Podría ser Tengo la idea Que él a lo mejor Ahorita está en secundaria Tal vez va a entrar a la marina Y de ahí Pero de ahí ya a la marina Pero tal vez así Como que también Viendo la forma Si le va a gustar la lucha Para que le eche las pesas Y empiece Ahí hay lucha olímpica Puedes pesar con olímpico Y yo tenía la idea De que si le gusta la lucha Sacarlo Mandarlo Mandarlo a Japón primero A Japón y eso Y después ya Pues bueno Donde esté México Donde esté Pero Pero hacer las cosas bien Pero no precisamente Que sea un profesional De una carrera O sea realmente No eso De que estudien Ahorita en la Antes quizás sí Porque Pues un doctor Era así Con mucho Un licenciado Pero ahorita ya ves Cuánta gente Que no tiene trabajo Mejor que se haga Un buen deportista Y a lo mejor La hace En esta esquina El egipcio Somos algo de parte De la historia De la lucha libre Todos los que seamos Desde preliminares Hasta campeones mundiales Y estrellas Y todo Pero Pero sí Está muy bien Y más así Como Como te dijera Ahorita en vida Porque ya después Cuando te hacen El homenaje muerto Pues sí Y ya qué Y si esto Va a hacerse Con varios luchadores De así retirados Te apuesto Que va a quedar Como una historia Como De una leyenda De oro De Como se dice De oro ¿Por qué? Porque todos Los que pasamos Por ahí Desde sus inicios O sea que fue olímpico Obviamente no lo No lo conocí En ese momento Hasta después Pero Pero sí Él siendo Como luchador olímpico Sabía Muchas cosas O sea Más que otros luchadores Este Más modernos O sea que Eran más voladores Y todo eso Y él era así Un poquito más de De piso De lo que era La base La olímpica Nunca me ha sido Algo incómodo Al contrario Siempre lo he visto Como algo De orgullo O sea Presumir a mi papá Y decir Bueno Que él fue el egipcio Que él fue Una persona Que tuvo sus éxitos Que lo reconocen Eso es muy padre Para mí A mí nunca me ha incomodado Eso Incluso cuando llegamos A salir Y lo llegan a reconocer Pues es algo padre O sea El decir que estás con él O sea Saber que él lo logró Incluso como A mí como hija Me sirve como Un impulsor De lograr Querer lograr cosas Cada vez mejores Y tener mis éxitos Como él los tuvo Pues al principio Cuando por ejemplo Que lo conocí O sea Nunca Pues yo no había visto A un luchador O sea Este Enmascarado Y cuando se la puso O sea Para mí fue así Como que impactante Y ya después O sea Ya después Era más Normal pues Obviamente ver Primera diseñé Una máscara Como un signo egipcio Que realmente no No era nada Para Pues tratándole De buscar algo ¿No? Y después vino El diseño este Que lo hice Con una persona Que me dio Más o menos La idea Y mi mujer Y yo Lo sacamos Mi esposa y yo Uy la máscara Japón Me tocó vivir Cuando Ahora sí que se fue Tanto tiempo A Japón Mucho orgullo Ha sido Para nosotros Bueno Para mí obviamente Al principio O sea Convivir con él En viajes Al principio Obviamente Ya después De que tuve Mi hijo Ya fue Un poquito Más difícil Y pues La convivencia Yo creo que Ante todo O sea Con él Los viajes Y bueno Y aparte No sé Como que le podría decir Aparte No sé Nervios O sea Todo lo que hemos vivido Una vez Recuerdo haberlo visto Luchar Y lo tengo muy presente De cuando Le sacaron sangre Yo me puse a chillar Horrible Yo quería que me sacaran De ahí Estaba muy chiquita La verdad Nunca viví tanto En la etapa En que él Fuera Luchador Pero sí recuerdo Mucho Esa vez Donde yo no quería Que le pegaran A mi papá Y después Ya bueno Obviamente Más grande Pues siempre ha sido Un orgullo La verdad El que la gente Lo reconozca Que incluso Cuando yo conozco Nuevas personas Que me dicen Bueno Yo les comento Mi papá es luchador Y me dicen Ay ¿Cómo se llamaba? No Pues el egipcio Oye Yo lo conozco Salúdamelo Por favor Yo lo veía Desde chiquito Me ha pasado Muchas veces Que lo reconocen Y aparte de eso Pues siempre ha sido El orgullo De saber De lo que logró Lo que él fue Y hasta la fecha Pues es muy padre Que él te cuente Te comente Todas esas anécdotas Esas historias Que siempre se te quedan Como Tú lo Como lo vives Junto con él Al momento que Él te cuenta Todo eso Era malo No lo quería La gente Así como que No lo veían entrar Y todo Y a veces Hasta me daba miedo O sea que O sea una agresión O algo Pero en sí Pues no sé Admiración también Me hubiese gustado Fíjese Que hubiera seguido Así Yo creo que Él se merecía Haberse retirado Con Con un homenaje O sea más grande Bueno más bien Un homenaje en grande Y pues no sé Haberlo visto Terminar Bien Lo vería como Un afán La verdad Porque fue alguien Que logró muchas cosas Se le admira Que sea un Luchador poblano Que haya logrado Por ejemplo Viajar a Japón Que tenga esos Reconocimientos Y A José Luis Hernández A mi papá Bueno yo lo adoro A mi papá Lo quiero muchísimo Estoy muy orgullosa De él Me ha enseñado muchísimo En esta vida Yo creo que Siempre le voy a agradecer Sus ganas De demostrarme De querer luchar Querer hacer más Querer tener como éxitos Eso siempre se lo voy a agradecer Pues bien Esta es mi familia Soy el egipcio Mi hija Mi esposa Y próximamente Mi legado El egipcio junior Trece años Y próximamente Estará en la guerra Gracias Los luchadores Se conocían Ya sabían Quién era el mugroso Quién era el talón Quién era el pedinche Quién era el pedorro Quién es todo Ahí se conocían Así que era una cosa muy bonita Y todos eran una familia La familia luchística En esos tiempos Era grande 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 Quién era el pedinche 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 Gracias.